PANGA PON RADIO PUNTO COM Iniciamos The Show Si me permiten arrancamos con una bromita que nos ha pedido el señor Santos para un estudiante que nos acompaña allá en Acapulco A ver, véngase pa' acá señor Santos si le podemos abrir el micrófono y vemos A ver, papá Siense, siense compadre, siense Buenas noches Ya huelen bien rico Buenas noches ¿Quién huele? Perfume de Dixit Salarios Mínimos No, es el gasecito que me aventé hace rato También, puro marisco Huele a perfume Oye, a ver, platíquenos Hay una chica que se llama ¿Cómo? Jocelina ¿Y qué onda con Jocelina? Nos has pedido que hagamos una broma porque al parecer recurrió a la producción del Panda Show para algo de una tesis o algo de su carrera o de lo que estudia, platícanos El próximo 29 se gradúa en la carrera de comunicación y relaciones públicas allá en el puerto de Acapulco es una chica que sigue la radio y por supuesto al Panda Show entonces andaba a busque y busque y busque información Muy bien, a ver, ¿de qué se trata la broma? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué quieres que hagamos? No, yo jamás dije que broma tú me estás induciendo a esto Ah, no, es que se requiere algo pues si hacemos un programa de bromas pues vamos a hacerle una bromita La niña o señorita, señorita ya está buscando información obviamente pidió que le grabaras un saludo porque bueno, en su examen profesional quiere cerrar esa exposición con un saludo de Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Zambrano Ah, al aire Échale ganas, chiquiringuilla Tú puedes Tú serás licenciada en comunicación Gracias Para serás nacido Eso quiere que tú le digas Pero grabado Sí, ¿y por qué voy a hacer eso si nunca lo hacemos? Ella ¿De qué beneficios goza Jocelyn? Para que hagamos eso Ella está tocando a la puerta a esta a este gran templo de la cábula Dice Que me ayude el panda Pues la verdad no sé Oye, ¿y si le marcamos? O sea, ya hablo contigo Ah, pidió unas gráficas también de rating De ratings, ok Bueno, ya hablo contigo Entonces ahorita simulamos De que me vas a comunicar con él Y yo me porto payaso, payaso Pedano O sea, igual Igualito Igual, pero aparte de todo le pedimos una lana Una lana por grabar el saludo Pero, ¿cuánto vas a pedir? Eso es chuleto Es poquito Es que te gusta Sí, Guacapulco Caleta, caletilla Es que Unos quinientos pesos Quinientos pesos por saludo En frío, con producción Saludo de artista Pero, 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 pero bueno Pero parte de todo Le pedimos quinientos pesos Y unos mamarindos Perdón, tamarindos 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 Pues vamos a ser espontáneos Y, pero el chiste es que Obviamente voy a tratar de hacer perder la cabeza O sea O sea Para que diga No, gracias Yo te la comunico Sí, tú me la comunicas Tú normal Oye, pues dándole seguimiento Te hablo de la producción del Panda Show Papá, papá Déjate, lo voy a pasar Y de repente como que grites Estamos en la oficina Y entro yo Y a ver qué fregados le digo ¿Ok? Listo Marcamos, señores En directo desde el PAD De Cus Entren las bromas aquí La broma para estudiante ¿Qué le vamos a decir? Pues la neta lo sabemos Pero vamos a improvisar ¿Bueno? Abril Ajá Hola, ¿cómo estás? Abril, te hablo de la Ciudad de México Ah, muy bien, gracias Te habla Modesto Ajá Oye, ¿podemos platicar? Sí, dime Oye, por ahí te mandé dos correos Sí, me los has contestado Pero no he sabido si te han servido Ah, sí, están bien Sí, me han servido ¿Sí? Muchas gracias Sí Ok En uno de ellos Te informo que platiqué con el señor Zambrano Acerca Acerca de lo que está solicitando El saludo Ajá Tú estudias la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas Relaciones Públicas Ajá El saludo, ¿cómo, cómo, de qué forma lo piensas utilizar? Para terminar la exposición de mi tesis Ajá Ajá, y ponerlo al final y ya, pues no sé qué poder decir ahí Ok Mira Ajá Ya hice la solicitud correspondiente De hecho, platiqué con el manager del señor Antonio Zambrano Ajá Porque es una marca exclusiva y por supuesto se tienen que cuidar todas las políticas comerciales del programa Ajá También va a llegar una carta a tu escuela Ajá Profesor Manuel ¿Es el profesor de esa escuela? Sí, es el profesor de ahí Ok, ahí se va a enviar una carta en la cual tú estás solicitando obviamente para dar Fe y testimonio de que estás haciendo tu investigación y por eso se te va a mandar este material, ¿no? Ajá Ahora Mira, ahorita te lo voy a comunicar Está próximo a llegar aquí a la oficina Platica con él, por favor Ajá Sí Él le... Está bien No me vayas a malentender o... Debes tener mucha paciencia y... Normalmente lo que oyes o lo que ves no es tan real, ¿sí me entiendes? No sé si me explique Ajá O sea, tú como... Tú como... Has escuchado tú el Panda Show, ¿verdad? Sí, se lo he escuchado Ahora dime, ¿cómo crees que sea Antonio Zambrán? Físicamente o... No, 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 de carácter, de carácter, es lo que no quiero, que choquen dos trenes, ¿no? Tú con la necesidad de la información y el otro... Y te lo digo aquí en trenos, ¿no? Ajá Pues se me hace una buena persona Ajá Amable, atento Así... Así lo... Lo crees, ¿no? Así creo que es Ok Entonces te voy a pedir Ajá Te voy a pedir así de la manera más... Más atenta Permíteme Sí, va para allá Ajá Ok Ya la pandanave salió Ok Sí, cómo no Perdón, ¿eh? Sí Entonces... Pues que seas paciente Tal vez te encuentres con una persona Con un carácter muy fuerte, muy alto Tal vez no sea lo que escuchas a diario, ¿no? Podría ser al revés, ¿no? Él ya me dio... Bueno, su manager me dijo Sí, adelante Siendo estudiantes Siendo personas que están preparándose Pues hay que apoyarles Y por supuesto es abonar y aportar Pues un granito de arena, ¿no? Para que ustedes sigan su carrera Y por supuesto vayan engrosando las filas de gente En los medios de comunicación e información, ¿no? Sí, claro Pero de ti depende O sea, yo ya cumplí, amiga Y de ti depende que lo convenzas O que le saques el saludo Y no es... Yo estaba pensando No es ni el saludo Hasta un enlace Imagínate un enlace En tu examen profesional Sería muy, muy padre Excelente Exacto Que tuvieras tu teléfono Y que fuera... ¿Va a ser con público? Sí Fíjate, sería... Va a haber profesoras de la universidad Mi familia Uy, qué padre ¿Por qué me interesa mucho? Mira, yo tengo tres carreras Este... Bueno, estoy aquí por azares del destino Y este... Pero sé lo que es un examen profesional Sí Pero... Y estábamos pensando Con... Con Violeta De... De que tú lo convenzas Que puede ser hasta un enlace, ¿no? Eso sería padre, ¿no? ¿Ya llegó? Sí, estaría bien ¿Ya llegó? ¿Cómo le puede estar? Ah Lo de Panda Show Y se renuncia Queja en las que no está todo Va... Señor David Espérate ¡David! Señor, señor Espérate, espérate tantito David, ¿dónde andas, David? ¿Dónde está lo de las repeticiones? No, ya... Ya la... La estoy... Permíteme Terminando Oye, pero chécate las quejas en el Twitter Siempre las mismas idioteses Que las bromas repetidas Y todo el rollo Y lo estás haciendo un rato por eso Más de que me están haciendo una broma ¿Lo estás haciendo un rato? No, no, incluso sí, sí, la revisé Se las pasé primero hasta el switch Y el switch me dio el visto bueno Bueno, pues edítale bien, por favor Porque si no, después la gente ahí pasa todo Señor ¿Qué pasó? Está aquí la chica de Acapulco Desde la otra semana La que... Se llama Abril Y quiere que... Platicar con usted acerca de un saludo Le platiqué a... A este... A Raúl Y a Violeta ¿Era de provincia? De Acapulco, señor ¿No es de León? También solicitaron en León, ¿no? Pero en León ya se le mandó A ver, dame el teléfono ¿Cómo se llama? Abril Es cliente de comunicación Ok, ahorita la atiendo Gracias Adelante Bueno Hola ¿Quién habla? Abril Hola, mucho gusto ¿Qué pasó Abril? ¿Para qué soy buena? Hola Antonio Es que estaba solicitando un saludo Para mi examen profesional Ajá Y que si me podrías ayudar a grabármelo A ver, ¿cómo es? ¿Saludo de qué tipo? ¿Como para qué? ¿Para qué lo necesitas? No entiendo mucho Si me mencionaron algo de... Al final en tu examen profesional ¿Quieres mencionar algo? Un saludo para tu mamá Para los estudiantes Para el profesor ¿Puede ser explícita por favor? Ah, sí, claro Quería un saludo para mí Como que estás dando un agradecimiento Por estar hablando del programa En mi examen profesional Toda la tesis habla sobre el Panda Show En realidad se llama El impacto del Panda Show Pero a los radioescuchas de Acapulco Y hice una investigación De que si les gustaba el programa Que les parecían las bromas ¿Y cuánto tiempo hiciste tu investigación? ¿Cuántas preguntas constató? ¿Y qué resultados obtuviste? Fue una investigación de un año y medio Preguntas Pues no me acuerdo cuántas le hice a cada persona Fueron como 12 Hice una encuesta a los radioescuchas De aquí a Acapulco del programa Y la respuesta que obtuve Que les gustaba el programa Que les entretenía, les divertía Y era lo que quería saber Que era lo que les gustaba del programa ¿Y qué te dijeron? Que les gustaba Que les divertía Porque les gustaban las bromas Porque cuando marcaban las personas También les gustaba la forma en que Pensaban sus bromas Porque de repente lo dices como Si estuvieras preguntándome Que le gustaban las bromas ¿Qué estudiaste? Sí, sí estudié Pero ¿sabes qué? No, no, no ¿Qué estudiaste? No, sí estudiaste Ah Comunicación Es que se regresa mi voz Y me enreda ¿Se regresa tu voz? Sí ¿Cómo? O sea, es como si tuvieras hipo O sea, se regresa Ajá, como eco O sea, la comunicación Que estamos teniendo No está en óptimas condiciones Sí, sí te entiendo a ti Digo, utiliza las palabras Propias y correctas ¿No estás hablando con el personaje? Sí ¿Estás hablando con Antonio Zambrano? Entiende que Lo que llevo a hacer Todas las noches en el programa Es un personaje Si estudiaste En verdad Lo que es el fenómeno Panda Show Debes entenderlo como tal Sí Yo lo sé Es un personaje radiofónico Que realiza Sus labores Y sus quehaceres A través de Las bromas radiofónicas Donde un público radioescucha En este caso La gente de Acapulco Marca de la radio Solicita una broma Y lo que hago es Implementar Actuar Realizar Una broma Eso es el Panda Show No más Ni menos Sí, sí lo sé Entonces si tú eres una Chica estudiante De comunicación Pues debes de plantear Bien las cosas Debes de hacer Profesionalismo Por ejemplo Al principio Desde tu forma Al dirigirte A un servidor Lo haces de forma De tú Y creo que soy Una persona mayor Soy una persona Profesional Soy un profesionista Y tienes que hablarme De usted O de tú O de dónde Nos conocimos O me invitaste A comer unos camarones Para que ya nos tutiemos No Bueno Bueno Desde ahí creo Jocelyn Dijiste que te llamabas Sí Creo que desde ahí Te tienes que ubicar El respeto Hacia tus semejantes Hacia los profesionales O profesionistas Es lo que tienes que Emprender En tu carrera De comunicación Sí Y creo que estás Empezando muy mal Aparte digo Te estoy haciendo preguntas Porque si tú De la nada Me pides Un saludo Para una persona X En un proyecto De En una ciudad Mediocre Yo que gano Con mandarte un saludo ¿Por qué tendré que hacerlo? Bueno Porque Pues para empezar Aquí el programa Se escucha mucho Entonces Si sale el programa Y es algo Pues qué bien Pero a mí la verdad Me tiene sin cuidado Porque Si saliera en una o dos ciudades De donde yo soy Y donde sale el programa Y la gente que me interesa Es la gente del Valle de México La gente de provincia A mí me viene valiendo Sí ¿Y qué tendría que decir En el saludo? Me gustaría que Mencionara mi nombre La carrera Que estoy estudiando El nombre de mi tesis Y estudiaré No No sé Qué podría decir más ¿Y cómo se llama tu tesis? El impacto Del Panda Show En los radioescursos De Acapulco A ver Pásame una pluma Por favor El impacto Del Panda Show Ajá Estoy anotando Señor Antonio En los radioescuchas Señora Antonio Sí ¿Está molesto? No No Acapulco ¿Por qué? No sé Impacto del Panda Show En los radioescuchas De A ver Miren Le voy a dar el nombre Exactamente Como es Impacto del programa De radio ¿O sea Ya me lo estás cambiando? No ¿Cómo es? Ajá Sí Es así Impacto del programa De radio A ver Déjame Cachar esto Impacto En el programa Del Del programa De radio Impacto Del Programa Ajá De radio De radio Sí Como medio De comunicación Como medio De comunicación Ajá El Panda Show Internacional Del Panda Show Internacional Ajá En radioescuchas ¿Qué es esto? Es un pergamino Radioescuchas De Acapulco ¿Tú eres de Acapulco? Sí ¿Y qué se siente? Bonito ¿Cuándo naces? ¿Naces con pistolas y todo? No ¿Cómo qué? Ok Soy de Acapulco Está muy Está de flojera ¿No? Es un título muy largo ¿De verdad? ¿Así estás titulando Tu Tu tesis? Sí ¡Ladísimo el título! Sí Mira Como estudiante de comunicación Creo que debes saber Que lo más corto Es lo que más impacta ¿Por qué? Porque se retiene ¿Sabes cuándo alguien va a recordar Estudiante, profesor, familiar O como se le llame el título de tu tesis? Pues yo lo había hecho más corto Pero a mí me lo Me lo pidieron más largo el título Y por eso le tuve que aumentar Acapulco Guerrero ¿Y quién te dijo esa estupidez? La profesora que me estaba revisando la tesis primero ¿De seguro es escuela pública? Por lo que me dijo No, no es escuela pública Es privada ¡Wow! Bueno, todo esto tiene un costo Ajá El poderte grabar Lo que me estás pidiendo Obviamente representa Algunos sonorarios Sí ¿En qué formato lo quieres? ¿En WAV? ¿MP3? ¿MP4? En MP3 estaría bien En MP3 ¿Qué calidad? 94 128 256 320 La mejor calidad ¿Cuál es la mejor calidad? No, eso sí No me la sé No me la sé Estudiante de comunicación Y no sabes cuál es el mejor formato El formato de mayor calidad En MP3 ¡Wow! Ah, sí El M VA ¿El qué? M WA No, no MWA es otro formato Estamos hablando del formato MP3 Mi pregunta es ¿En qué calidad lo quieres? 94 128 256 320 Tú me acabas de decir En la mejor calidad Yo te estoy preguntando ¿Cuál es la mejor calidad en MP3? El 220 ¿220? Ajá No Bueno, es que la verdad De eso no lo sé No voy a estar adivinando algo que no sé A ver, pero no estudiaste una carrera de comunicación Sí Pero no me enseñaron los niveles o formatos del MP3 Es privada, dijiste, ¿verdad? Sí Pues qué forma de tirar tu dinero, ¿no? Ajá ¿A qué te vas a dedicar? A la radio ¿A la radio? La radio Ajá ¿A la radio no sabes cuáles son las mediciones de mejor calidad en un MP3? No ¿Sabes qué significa el AAC? No ¿Tampoco? No Entonces, ¿qué sabes? Pues, muchas cosas, pero eso no me lo sé ¿Y dices que te vas a dedicar a la radio? Sí Guau Bueno, entonces, $1,500 pesos por esto ¿Lo quieres producido o lo quieres nada más en puro frío? ¿Es en serio? ¿Perdón? ¿Es en serio lo que me está diciendo? A ver No entiendo a qué se refiere tu pregunta ¿Es en serio qué? El precio ¿No te lo habían explicado cuando te pasaron conmigo? ¿Alguien no te lo mencionó? No Espérate ¿Vale? Yo como de esto Yo vivo de esto Ajá Y todo Toda grabación O todo necesita unos honorarios Es como cuando alguien es una voz comercial Y graba un spot comercial Ajá Para eso se necesitan pagar honorarios Tú me estás solicitando un saludo Cosa que, bueno, estoy accediendo porque Bueno, no sé por qué Ajá Y con todo gusto Saludo a alguien que no conozco Para una tesis Y para esto necesito meterme al estudio A grabar Necesito decir cosas que no siento Cosas que me has dictado Para un saludo personal Claro que esto Se necesitan honorarios Pues No me habían comentado eso Bueno, entonces no perdamos más tiempo Puedes pagar o no puedes pagar Tienes dinero o no tienes dinero Quieres el saludo o no lo quieres Lo pagas o no lo pagas Es que Era estudiante No estaba trabajando Y a mí eso me vale madre Que seas estudiante Perdón, señor ¿Me puede firmar los papeles, por favor? Espérame A ver Pásame la hoja ¿Va a querer copiar este? Sí Y ahorita no me interrumpan, por favor Bueno Ajá ¿Aquí lo quedamos? ¿En el dinero? Sí Mira, no perdamos más el tiempo Ajá ¿Puedes pagar o no puedes pagar? ¿Te interesa o no te interesa? No, la verdad Sí, sí me interesa Pero no puedo pagarlo Entonces no me hagas perder mi tiempo Por favor No, pero es que a mí No me habían comentado eso Es que no seas ingenuo A todo en la vida Necesita remuneración Y más lo que estás pidiendo ¿No entiendes que soy una persona Profesional en esto? Sí, lo sé ¿Crees que todo es de amigos? ¿O porque me escuchas en la radio Muy contentito Ya Eres mi amiga? Pues yo ni te conozco No sé ni quién seas Yo no voy de verdad Al centro comercial O a la carnicería Y decir Oigan, ¿qué creen? Le grabé un saludo Para una tesis A una niña de Acapulco Un servicio social Todo y Ah, sí, cómo no Señor Zambrano ¿Cuántos kilos de carne quiere? ¿O sí? No Ya sé que no Tengo entendido Que se te envió Una gráfica Y un logotipo ¿Eso ya lo pagaste? No ¿Eso se tenía que pagar? Claro ¿Estás utilizando los logotipos Y la imagen Que son derechos reservados? ¿Cómo crees? Cómo hay gente abusiva No, no soy abusiva Entonces ¿Cómo le podemos llamar a esto, Jocelyn? No Es que a mí me lo mandaron Pero no me dijeron Que se me iba a cobrar Bueno Entonces Por favor Tienes que pagar 800 pesos Por eso Te lo suplico De la manera más atenta ¿800 pesos? 800 pesos Claro Porque son derechos reservados Lo que es el logotipo Y las Te mandaron también gráficas De los reyes Pues sí Pero ya eran gráficas viejas Bueno En caso de que no Lo hagas de esa forma No remuneres Nada más te pido un favor No vamos a pelear No Lo pongas en tu tesis Así de sencillo Ah Bueno Está bien No lo pongas Y se acabó Tú pagas Lo puedes poner Quieres un saludo Con todo gusto Pagas 1500 Lo hago Lo grabo Te lo mando Ahora Lo quieres producido Son 2200 Lo quieres nada más en frío Y tú lo produces Son 1500 No Está bien así Te voy a necesitar Mucha escuela privada ¿No? Sí Pero A mí no me habían comentado eso ¿Y tú lo habían comentado? ¿Y tú lo preguntaste? No No Tampoco Pues no No pensé que fuera algo tan costoso Yo he grabado esposa aquí en Acapulco Oye de verdad voy a hablar a tu escuela ¿Por qué? Pues como que por qué ¿Por qué no les dicen realmente cómo es el negocio? Ajá ¿Y qué necesidad de que a veces uno lo pone en hablar con gente y con personitas estudiantes para ayudarlos en su trabajo? No la primera vez ¿Sabes cuántas veces me han invitado a hacer disque platiquitas a universidades? De la universidad ¿Y sabes cuántas veces he aceptado? Las pocas veces que he aceptado es porque me han pagado Ajá Sí, yo lo sé Pero no le estoy pidiendo algo tan grande Simplemente era un saludo No, estás pidiendo algo en el cual para mí significa imagen Algo que ha sido resultado de mi trabajo De la constancia De estar en los medios En este caso, en Acapulco Ajá Tú vas a explotar la imagen En este caso de un servidor En un trabajo Para una tesis Eso lo tienes que pagar, chaparrita No seas ingenua ¿Qué sentido de profesionalismo tienes, carajo? Sí, yo lo sé Pero no sabía que se tenía que pagar por eso ¿No sabes nada? Es de... ¿Por qué dices? Hablamos de cuestiones tan simples Algo de primaria para tu carrera Cuestiones de audio Te pregunté sobre la AC Hablamos de MP3 De formato Si no quiero meterme más Sí Tampoco lo sabes Bueno, solo es eso Es que de verdad Por eso los medios Ya ahora están como están No sé en Acapulco Pero escucha muchos locutores En diferentes radios O conductores De verdad Del carajo Sí, yo lo sé ¿Cómo ha perdido este país? Los medios ¿Cómo hemos perdido? Por favor Ahí les voy a ganar Y sale y se recibe Y presenta una tesis Una provinciana Guerrerense Que no sabe Y aparte No sabe sobre audio No sabe sobre honorarios No sabe nada Vas muy bien, ¿eh, chavita? Vas muy bien Te felicito Sí lo sé Pero Pues no sabía Que ahí me iban a cobrar tanto ¿Cobrar tanto? Ajá Estás hablando De una grabación De uno de los programas Más exitosos De la radio en México ¿Se te hace caro? Pero es una investigación De tesis Y no sabía Que me iba a costar todo eso Ese no es mi problema Ese es tu problema Ajá ¿Estás de acuerdo? Entonces ¿Pagas? Te grabo No pagas No hay nada Creo que las cosas están claras No, pues Imagínese Hasta me habían comentado De un enlace Y ¿Cómo pego? Bueno A lo mejor te comento ¿Hablaste con el manager? Ayer No me dijeron que Quién era Realidad Ni quien me contestó Ni si te comentaron Del enlace Claro que se hacen enlaces Pero todo tiene un costo No, pues yo Me comuniqué con su producción Pero no sé quién me contestó Wow Qué pena Qué pena y qué asco Bueno, creo que no puedo seguir perdiendo más el tiempo Te agradezco mucho Como te llames Jocelyn, ¿verdad? Sí Y suerte En tu carrera Y ojalá salgas de Acapulco Y te vayas A Monterrey O a Guadalajara Si quieres hacer algo Digo, la Ciudad de México Yo creo que te queda Muy grande, ¿no? Qué veas son pendejadas Un chingadero Es la que hacen hacerle a uno Pero bueno En fin ¿Algo más? ¿Qué desees? No, nada más Pero a eso Bueno, pues muchas gracias Sí, gracias Hasta luego A una pregunta Ajá Dime cómo soy el panda show Que te estoy haciendo una broma ¿Qué dijiste este méndigo? Hola Jocelyn Hola Estás en las bromas del panda show Ya casi estaba llorando Oye, pero has de haber dicho Qué patán este güey Qué tipejo Así como muy, muy No, ya te lo estaba mentando Neta No, neta Miéntamela Miéntamela No te quedes con las ganas Miéntamela No, ya Oye, platícame Entonces hiciste una tesis Para tu carrera Culminación de tus estudios Referente al panda show Así es Oye, pues muchas gracias Y los resultados que encontraste ¿Qué? ¿Chidos o no? Sí, chidísimo Mira Mira, se nota que te cuesta hablar ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, se nota que tienes muy buena palabra ¿Eh? Así como Oye, pues un abrazo enorme De verdad Te vamos a mandar la grabación Para que utilices lo que quieras Y a ti, Jocelyn Te mando, pues un saludo enorme Una felicitación En esta carrera En este título profesional En este título de tesis Del impacto del programa Del panda show Y pues que tengas Una noche espectacular ¿Ok? Sí, muchas gracias Y dime en Acapulco ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Pandapopradio.com Iniciamos Si me permiten Arrancamos con una bromita Que nos ha pedido el señor Santos Para un estudiante Que nos acompaña allá en Acapulco A ver, véngase pa' acá señor Santos Si le podemos abrir el micrófono y vemos A ver, papá Siense, siense compadre Siense Buenas noches Ya huelen bien rico, eh Buenas noches ¿Quién huele? Perfume de Dixit Salarios mínimos, eh No, es el casecito Que me aventé hace rato También, puro marido Huele a perfume Oye, a ver, platíquenos Hay una chica que se llama ¿Cómo? Jocelina Jocelina ¿Y qué onda con Jocelina? ¿Nos has pedido que hagamos Una broma? Porque al parecer Recurrió a la producción Del panda show Para algo de una tesis O algo de Algo de su carrera O de lo que estudia Platícanos El próximo 29 Se gradúa En la carrera de comunicación Y relaciones públicas Allá en el puerto de Acapulco Es una chica que sigue La radio Y por supuesto Al panda show Entonces andaba Busque Y busque Y busque Información Muy bien A ver ¿De qué se trata la broma? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué quieres que hagamos? No, yo jamás dije ¿Qué broma? Tú me estás Tú me estás induciendo a esto No, es que se requiere Si hacemos un programa de bromas Pues vamos a hacerle una bromita La niña O señorita Señorita ya Está buscando información Y obviamente pidió que le grabaras un saludo Porque bueno En su examen profesional Quiere cerrar Esa exposición Con un saludo de Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Zambrano Ah, al aire Échale ganas Chiquiringuilla Tú puedes Tú serás licenciada En comunicación Gracias Para serás nacido Eso quiere que tú le digas Pero grabado Sí, ¿y por qué voy a hacer eso? Si nunca lo hacemos Ella ¿De qué beneficios goza Jocelyn? Para que hagamos eso Ella está tocando a la puerta A esta A este gran templo De la cábula Dice Que me ayude el panda Pues la verdad no sé Oye, ¿y si le marcamos? O sea, ya hablo contigo Ah, pidió unas gráficas también de rating De rating Ok, bueno Ya hablo contigo Entonces ahorita simulamos De que me vas a comunicar con él Y yo me porto payaso, payaso Pedano O sea, igual Igualito Igual Pero aparte de todo Le pedimos una lana Una lana por grabar el saludo Pero, ¿cuánto lo vas a pedir? Es chulento Es poquito Es que te gusta Sí, Guacapulco Caleta, caletilla Es que Unos quinientos pesos Quinientos pesos por saludo Quinientos pesos En frío Con producción Saludo de artista Pero, 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 pero bueno Pero parte de todo Le pedimos quinientos pesos Y unos mamarindos Perdón, tamarindos 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 Pues vamos a ser espontáneos Y, pero el chiste es que obviamente Voy a tratar de hacer perder la cabeza O sea Para que diga No, gracias Yo te la comunico Sí, tú me la comunicas Tú normal Oye, pues dándole seguimiento Te hablo de la producción del Panda Show Papá, papá Déjate, lo voy a pasar Y de repente como que gritas Estamos en la oficina Y entro yo Y a ver qué fregados le digo ¿Ok? Vale Listo Marcamos señores En directo desde el Panda Go Center Las bromas aquí La broma para estudiante ¿Qué le vamos a decir? Pues la neta no sabemos Pero vamos a improvisar Bueno Abril Ajá Hola, ¿cómo estás? Abril, te hablo de la Ciudad de México Ah, muy bien, gracias Te habla Modesto Ajá Oye, ¿podemos platicar? Sí, dime Oye, por ahí te mandé dos correos Sí, me los has contestado Pero no he sabido si te han servido Ah, sí, están bien Sí, sí, me han servido ¿Sí? Muchas gracias Sí Ok En uno de ellos Te informo que platiqué con el señor Zambrano Acerca Acerca de lo que está solicitando El saludo Ajá Tú estudias la carrera de comunicación y relaciones públicas Relaciones públicas Ajá El saludo, ¿cómo? ¿De qué forma lo piensas utilizar? Para terminar la exposición de mi tesis Ajá Ajá Y ponerlo al final Y ya, pues no sé qué Poder decir ahí Ok Mira Ya hice la solicitud correspondiente De hecho, platiqué con Con el manager De el señor Antonio Zambrano Ajá Porque es una marca exclusiva Y por supuesto Se tienen que cuidar Todas las políticas comerciales Del programa Ajá También va a llegar una carta a tu escuela Ajá Profesor Manuel Ese profesor de De esa escuela Sí, sí, es profesor Ahí Ok ¿Por qué? Ajá Claro que esto Se necesitan honorarios Pues No me habían comentado eso Entonces no perdamos más tiempo Puedes pagar o no puedes pagar Tienes dinero o no tienes dinero Quieres el saludo o no lo quieres Lo pagas o no lo pagas Es que Era estudiante No estaba trabajando Y a mí eso me vale madre Que seas estudiante Perdón señor ¿Me puede firmar los papeles por favor? Espérame A ver Pásame la hoja ¿Va a quedar copia de este? Sí Yo ahorita no me interrumpan por favor Bueno Ajá ¿Aquí lo quedamos? ¿En el dinero? Sí Mira no perdamos más el tiempo Ajá ¿Puedes pagar o no puedes pagar? ¿Te interesa o no te interesa? No la verdad Sí Sí me interesa Pero no puedo pagarlo Entonces no me hagas perder mi tiempo Por favor No Pero es que a mí no me habían comentado eso Es que no seas ingenuo A todo en la vida Necesitas remuneración Y más lo que estás pidiendo ¿No entiendes que soy una persona profesional en esto? Sí Lo sé ¿Crees que todo es de amigos? ¿O porque me escuchas en la radio Muy contestito Ya eres mi amiga? Pues yo ni te conozco No sé ni quién seas Yo no voy de verdad al centro comercial O a la carnicería Y decir Oigan ¿Qué creen? Le grabé un saludo para una tesis A una niña de Acapulco Un servicio social Todo Y Ah sí ¿Cómo no? Señor Zambrano ¿Cuántos kilos de carne quiere? ¿O sí? No Ya sé que no Tengo entendido que se te envió una gráfica y un logotipo ¿Eso ya lo pagaste? No ¿Eso se tenía que pagar? Claro ¿Estás utilizando los logotipos y la imagen? Que son derechos reservados ¿Cómo crees? ¿Cómo hay gente abusiva? No No soy abusiva Entonces Es que ¿Cómo le podemos llamar a esto, Jocelyn? No Es que a mí me lo mandaron Pero no me dijeron que se me iba a cobrar Bueno Entonces Por favor Tienes que pagar 800 pesos por eso Te lo suplico de la manera más atenta ¿800 pesos? 800 pesos Claro Porque son derechos reservados Lo que es el logotipo Te mandaron también gráficas de los reyes Pues sí Pero ya eran gráficas viejas Bueno En caso de que no lo hagas de esa forma No remuneres Nada más te pido un favor No vamos a pelear No Lo pongas en tu tesis Así de sencillo Ah Bueno Está bien No lo pongas Y se acabó Tú pagas Lo puedes poner ¿Quieres un saludo? Con todo gusto Pagas 1500 Lo hago Lo grabo Te lo mando Ahora Lo que eres producido Son 2200 Lo quieres nada más en frío Y tú lo produces Son 1500 Mmm No Está bien así Mucha escuela Mucha escuela privada ¿No? Sí Pero A mí no me habían comentado eso ¿Y tú lo habían comentado? ¿Y tú lo preguntaste? No No tampoco Pues no No pensé que fuera algo tan costoso Yo he grabado spot aquí en Acapulco Oye de verdad voy a hablar a tu escuela ¿Por qué? Pues como que por qué ¿Por qué no les dicen realmente cómo es el negocio? Ajá ¿Y qué necesidad de que a veces uno lo pone en hablar con gente y con personitas, estudiantes Para ayudarlos en su trabajo? No la primera vez ¿Sabes cuántas veces me han invitado a hacer disque platiquitas a universidades? De la universidad ¿Y sabes cuántas veces he aceptado? Las pocas veces que he aceptado es porque me han pagado Ajá Sí, yo lo sé Pero no le estoy pidiendo algo tan grande Simplemente era un saludo No estás pidiendo algo en el cual para mí significa imagen Algo que ha sido resultado de mi trabajo De la constancia De estar en los medios En este caso En Acapulco Ajá Tú vas a explotar la imagen En este caso de un servidor En un trabajo Para una tesis Eso lo tienes que pagar chaparrita No seas ingenua ¿Qué sentido de profesionalismo tienes carajo? Sí, yo lo sé Pero no sabía ¿El programa de radio? O sea, ya me lo estás cambiando No, es que ¿Cómo es? Ajá Sí, es así Impacto del programa de radio A ver, déjame Cachar esto Impacto En el programa Del programa de radio Impacto Del programa Ajá De radio De radio Sí Como medio de comunicación Como medio De comunicación Ajá El Panda Show Internacional Del Panda Show Internacional Ajá En radio Escuchas ¿Qué es esto? Es un pergamino Radio Escuchas De Acapulco ¿Tú eres de Acapulco? Sí ¿Y qué se siente? Bonito Cuando naces ¿Naces con pistolas y todo? No No ¿Cómo qué? Ok Soy de Acapulco Está muy Está de flojera ¿No? Es un título muy largo ¿De verdad? Así estás titulando tu Tu tesis Sí Buenísimo el título Sí Mira, como estudiante de comunicación Creo que debes saber que lo más corto es lo que más impacta ¿Por qué? Porque se retiene ¿Sabes cuándo alguien va a recordar estudiante, profesor, familiar o como se le llame el título de tu tesis? Pues yo lo había hecho más corto, pero a mí me lo pidieron más largo el título y por eso le tuve que aumentar Acapulco Guerrero ¿Y quién te dijo esa estupidez? La profesora que me estaba revisando la tesis primero ¿De seguro es escuela pública por lo que me dijo? No, no es escuela pública, es privada Bueno, todo esto tiene un costo Ajá El poderte grabar lo que me estás pidiendo, obviamente representa algunos sonorarios Sí ¿En qué formato lo quieres? ¿En WAP, MP3, MP4? En MP3 estaría bien En MP3 ¿Qué calidad? 94, 128, 256, 320 La mejor calidad ¿Cuál es la mejor calidad? No, eso sí, no me la sé No me la sé Estudiante de comunicación y no sabes cuál es el mejor formato, el formato de mayor calidad en una MP3 ¡Wow! Ah, sí El M V A ¿El qué? M W A No, no, M W A es otro formato Estamos hablando del formato MP3 Mi pregunta es en qué calidad lo quieres 94, 128, 256, 320 Tú me acabas de decir en la mejor calidad Yo te estoy preguntando cuál es la mejor calidad en MP3 El 220 220 ¿220? Ajá No Bueno, es que la verdad eso no lo sé No voy a estar adivinando algo que no sé A ver, pero no estudiaste una carrera de comunicación Sí Pero no me enseñaron los niveles o formatos del MP3 Es privada, dijiste, ¿verdad? Sí Pues qué forma de tirar tu dinero, ¿no? Ajá ¿A qué te vas a dedicar? A la radio ¿A la radio? La radio Ajá Ajá ¿A la radio no sabes cuáles son las mediciones de mejor calidad en un MP3? No ¿Sabes qué significa el AAC? No ¿Tampoco? No ¿Entonces qué sabes? Pues muchas cosas, pero eso no me lo sé ¿Y dices que te vas a dedicar a la radio? Sí Guau Bueno, entonces, mil quinientos pesos por esto ¿Lo quieres producido o lo quieres nada más en puro frío? ¿Es en serio? ¿Perdón? ¿Es en serio lo que me está diciendo? A ver, no entiendo a qué se refiere tu pregunta ¿Es en serio qué? El precio ¿No te lo habían explicado cuando te pasaron conmigo? No, alguien no te lo mencionó No Espérate ¿Vale? Yo como de esto Yo vivo de esto Ajá Y todo Toda grabación O todo necesita unos honorarios Es como cuando alguien es una voz comercial Y graba un spot comercial Ajá Para eso se necesitan pagar honorarios Tú me estás solicitando un saludo Cosa que, bueno, estoy accediendo porque Bueno, no sé Y se va a enviar una carta en la cual tú estás solicitando obviamente para dar fe y testimonio de que estás haciendo tu investigación y por eso se te va a mandar este material, ¿no? Ajá Ahora Ahora, mira, ahorita te lo voy a comunicar Está próxima a llegar aquí a la oficina Platica con él, por favor Ajá Sí Él le... Él le... Está bien ¿Sí me entiendes? No sé si me explique Ajá O sea, tú como... Tú como... Has escuchado tú el Panda Show, ¿verdad? Sí, se lo he escuchado Ahora dime, ¿cómo crees que sea Antonio Zambrano? Mmm, físicamente o... No, 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 de carácter, de carácter Es lo que no quiero, que choquen dos trenes, ¿no? Tú con la necesidad de la información Y el otro... Y te lo digo aquí en el treno, ¿no? Ajá Puede ser más de una buena persona Ajá Amable, atento Así... Así lo crees, ¿no? Ah, sí, creo que es Ok Entonces te voy a pedir Ajá Te voy a pedir así de la manera más... Más atenta Permíteme Sí, va para allá Ajá Ok Ya la pandanave salió Ok Sí, cómo no Perdón, ¿eh? Sí Entonces Pues que seas paciente Tal vez te encuentres con una persona Con un carácter muy fuerte Muy alto Tal vez no sea lo que escuchas a diario, ¿no? Podría ser al revés, ¿no? Él ya me dio... Bueno, su manager me dijo Sí, adelante Siendo estudiantes Siendo personas que están preparándose Pues hay que apoyarles Y por supuesto Sabonar y aportar Es un granito de arena, ¿no? Para que ustedes sigan su carrera Y por supuesto vayan engrosando las filas de gente En los medios de comunicación e información, ¿no? Sí, claro Pero de ti depende O sea, yo ya cumplí, amiga Ajá Y de ti depende que lo convenzas O que les haces saludo Y yo estaba pensando No es ni el saludo Hasta un enlace Imagínate un enlace En tu examen profesional Sería muy, muy padre Excelente Exacto Que tuvieras tu teléfono Y que fuera ¿Va a ser con público? Sí Fíjate, sería Va a haber profesores de la universidad Mi familia Uy, qué padre ¿Por qué me interesa mucho? Mira, yo tengo tres carreras Este... Bueno, estoy aquí por azares del destino Y este... Ajá Pero sé lo que es un examen profesional Sí Pero... Y estábamos pensando Con... Con Violeta De... De que tú lo convenzas Que puede ser hasta un enlace, ¿no? Eso sería padre, ¿no? ¿Ya llegó? Sí, está bien ¿Ya llegó? Ah Señor Manuel, David Espérate ¡David! Señor, señor Espérate, espérate tantito David, ¿dónde andas, David? ¿Dónde está lo de las repeticiones y todo? No, ya Ya la, la, la estoy Permíteme Terminando Oye, pero chécate las quejas en el Twitter Siempre las mismas idioteses Que las bromas repetidas y todo el rollo Y lo está haciendo un estupido Se más ve que me están haciendo una broma No Lo está haciendo un estupido No, incluso sí, sí La revisé Se las pasé primero hasta Hasta el switch Y el switch me Me dio el visto bueno Bueno, pues edítale bien, por favor Porque si no, después la gente ahí pasa todo Señor ¿Qué pasó? Está aquí la chica de Acapulco Desde la otra semana La que Se llama Abril Y quiere que Platicar con usted acerca de un saludo Le platiqué a A este A Raúl Y a Violeta ¿De provincia? De Acapulco, señor ¿No es de León? También solicitaron en León, ¿no? Pero en León ya se le mandó A ver Dame el teléfono ¿Cómo se llama? Abril Es tiempo de comunicación Ok, ahorita la atiendo Gracias Adelante Bueno Hola ¿Quién habla? Abril Hola, mucho gusto ¿Qué pasó Abril? ¿Para qué soy buena? Adelante Es que estaba solicitando un saludo Para mi examen profesional Ajá Y que si me podrías ayudar a grabármelo A ver ¿Cómo es? ¿Saludo de qué tipo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitas? No entiendo mucho Si me mencionaron algo de Al final En tu examen profesional ¿Quieres mencionar algo? Un saludo Para tu mamá Para los estudiantes Para el profesor ¿Puede ser explícita por favor? Ah, sí, claro Quería un saludo para mí Como que estás dando un agradecimiento Por estar hablando del programa En el examen profesional Toda la tesis habla sobre el Panda Show En realidad se llama El impacto del Panda Show Pero a los radioescuchados de Acapulco Y hice una investigación De que Si les gustaba el programa Que les parecían las bromas ¿Cuánto tiempo hiciste tu investigación? ¿Cuántas preguntas constató? ¿Y qué resultados obtuviste? Fue una investigación De un año y medio Preguntas Pues no No me acuerdo Cuántas le hice a cada persona Fueron como doce Hice una encuesta A los radioescuchados De aquí a Acapulco Del programa Y la La respuesta que obtuve Que les gustaba el programa Que les entretenía Les divertía Y era lo que quería saber Que era lo que les gustaba Del programa ¿Y qué te dijeron? Que les gustaba Que les divertía Porque les gustaban las bromas Porque Cuando Marcaban las personas También les gustaba la forma En que En que Pensaban sus bromas Porque de repente Lo dices como Si estuvieras Preguntándome Que les gustaban las bromas ¿Qué estudiaste? Sí, sí, estudié Pero ¿sabes qué? No, no, no ¿Qué estudiaste? No, sí estudiaste Ah, comunicación Es que se regresa Mi voz Y me enreda ¿Se regresa tu voz? Sí ¿Cómo? O sea, es como si tuvieras hipo O sea, se regresa Ajá, como eco O sea, la comunicación Que estamos teniendo No está en óptimas condiciones Sí, sí te entiendo A ti Digo, utiliza las palabras Propias y correctas ¿No estás hablando Con el personaje? ¿Estás hablando con Antonio Zambrano? Entiende que Lo que llego a hacer Todas las noches En el programa Es un personaje Si estudiaste En verdad Lo que es el fenómeno Panda Show Debes entenderlo como tal Sí Yo lo sé Es un personaje radiofónico Que realiza Sus labores Y sus quehaceres A través de Las bromas radiofónicas Donde un público Radioescucha En este caso La gente de Acapulco Marca de la radio Solicita la broma Y lo que hago es Implementar Actuar Realizar Una broma Eso es el Panda Show No más Ni menos Sí, sí lo sé Entonces si tú eres Una chica estudiante De comunicación Pues debes de plantear Bien las cosas Debes de hacer Profesionalismo Por ejemplo Al principio Desde tu forma Al dirigirte A un servidor Lo haces de forma De tú Y creo que soy Una persona mayor Soy una persona Profesional Soy un profesionista Y tienes que hablarme De usted O de tú O de dónde Nos conocimos O me invitaste A comer unos camarones Para que ya nos tutiemos No Bueno Bueno Perdón Desde ahí creo Jocelyn Dijiste que te llamabas ¿Verdad? Sí Creo que desde ahí Te tienes que ubicar El respeto Hacia tus semejantes Hacia los profesionales O profesionistas Es lo que tienes que Emprender En tu carrera De comunicación Sí Y creo que estás Empezando muy mal Aparte digo Te estoy haciendo preguntas Porque si tú De la nada Me pides Un saludo Para una persona X En un proyecto D En una ciudad Mediocre Yo que gano Con mandarte un saludo ¿Por qué tendré Que hacerlo? Bueno Porque pues para empezar Aquí el programa Se escucha mucho Entonces Si sale el programa Y es algo Pues qué bien Pero a mí la verdad Me tiene sin cuidado Porque Si saliera en una o dos ciudades De donde yo soy Y donde sale el programa Y la gente que me interesa Es la gente del Valle de México La gente de provincia A mí me viene valiendo Sí ¿Y qué tendré que decir En el saludo? Me gustaría que Mencionar a mi nombre La carrera que estoy estudiando El nombre de mi tesis Y ya de No No sé Qué podría decir Más ¿Y cómo se llama tu tesis? El impacto Del Panda Show En los radioescuchos De Copaco A ver Pásame una pluma Por favor El impacto Del Panda Show Ajá Estoy anotando Señor Antonio En los radioescuchas Señor Antonio Zambrano Sí ¿Está molestos? No No Acapulco ¿Por qué? No sé Impacto del Panda Show En los radioescuchas De A ver Miren Le voy a dar el nombre Exactamente como es Impasó el programa Impasó el programa Miren